Seguimos adorando con Sandro Alcántara Aleluya, levante su mano derecha Hay una unción que se está moviendo sobre este lugar Es la unción que pudo en los yugos Es la unción que rompe cadenas Hay una gloria sobrenatural Vamos a decirle que está a tu lado Prepárate para la unción Dígaselo por favor Dile la unción que pudo en los yugos Dígaselo La unción que rompe cadenas Se está moviendo sobre este lugar Mientras estaba sentado ahí atrás El Señor me decía Lisandro Voy a resucitar profetas Pastores, apóstol Ministros, adoradores La cual estaba muerto El Señor me dijo Lisandro Cuando el Hijo del Hombre Jesucristo se iba a levantar Se iba a levantar el tercer día Las palabras dicen Que los guardias pusieron una piedra grande Es impresionante Las palabras dicen Que descendió un ángel Y removió la piedra El Señor me dijo Lisandro Hay piedra Hay obstáculo Barrera Que el diablo ha puesto Para que el profeta No resucite Pero el ángel Está moviéndose En este lugar Para remover la piedra Y yo creo que hay piedras Que se van a remover En tu matrimonio En tu finanza En tu ministerio Vamos póngase de pie Vamos dile El que está a tu lado Se va a remover la piedra Dígaselo por favor Vamos dile El que está a tu lado Se va a remover la piedra A nuestro Señor Jesucristo Le pusieron una piedra Por el ángel Que se encendió Y removió la piedra Vamos agarre el que está a tu lado Agarre el que está a tu lado Y muevele la mano Y dile Hoy se va a remover la piedra Hoy se va a remover Lo que estén pidiendo Que tú crezcas Hoy se va a remover Lo que estén pidiendo Que tú avances Hoy se va a remover Lo que estén pidiendo Que tú veas La mano de Dios Obrando en tu casa En tu familia En tus hijas Vamos dile El que está Hoy se remueve la piedra Alguien por favor Que se mueva el asiento Le conmigo Movimiento Movimiento Le conmigo Movimiento Movimiento Yo creo que viene Movimiento Para esta generación Yo creo que viene Movimiento Para los pastores Para los predicadores Para los adoradores ¡Viene movimiento! Agarre alguien de la mano Por favor Agarre alguien de la mano Por favor Agarre alguien de la mano Hay una opción Que se está moviendo Es una opción Es una opción De movimiento Hay adoradores Con Dios Lo mueve de posición Hay pastores Con Dios Lo mueve de posición Mueve de la mano Que está tu nombre De movimiento De movimiento A favor de tu casa Movimiento Movimiento A favor de tu empresa Movimiento Hay una opción Que se está moviendo Es la opción Que es por lo lleno Es la opción Mira, mira ¡Viene movimiento! ¡Viene movimiento! Agájelo por favor Escuche Las palabras dicen Que el ángel Que el ángel Descendió Y removió La piedra Vamos Dile que está A tu lado ¿Qué están pidiendo? Dígase por favor Dile que están pidiendo Que tú salgas Del lugar En el lugar De la cual tú estás Hay predicadores Profetas Que hoy van a salir De ese pulcro El diablo Puesto piedra Obstaclo Barrera Faso testimonio Por mi hoy Señor Tengo un ángel Disponible Para remover Las piedras Y ese ángel Se está moviendo Mi izquierda Y ese ángel Se está moviendo Mi derecha Viene movimiento Movimiento Se remueve Lo que te hace la guerra Se remueve Lo que te atormenta Vas a resucitar Te vas a levantar De esa caridad Te vas a levantar Señor Movimiento Movimiento Alguien por favor Que se mueva Hay un joven Que hoy se va a mover Hay un joven Que hoy se va a mover Vamos muévase Muévase Movimiento Escuchen Apóstol Le pusieron la piedra Para que no salga Del sepulcro Pero el ángel Descendió Y removió Y removió Las piedras Hoy se va a remover Las piedras No, no, no Te es como Que está muy serio Agarra Alguien de la mano Y dirá Hoy se va a remover Las piedras Hoy se va a remover La miseria Hoy se va a remover La crisis Hoy se va a remover Lo que te hace La guerra Hoy se va a remover Lo que te atormenta Lo que te impide La vida Hoy se remueve Hoy se remueve Hoy se remueve Díaz conmigo Hoy se remueve Alguien díaz conmigo Hoy se remueve Hay una mujer que me dice Hoy se remueve Hay un hombre que dice Hoy se remueve Hay un pastor que dice Hoy se remueve Hoy se remueve Hoy se remueve Anaís Hoy se remueve Hoy se remueve Díaz conmigo Se removió No, díaz conmigo Se removió Díaz conmigo Se removió Levanta la mano Yo quiero Por favor Bájame un chico Por favor Con esto entrego Bendigo la vida De nuestro amigo Hermano Whisky Un hombre que apreciamos Respetamos Y ha sido de gran bendición Para nuestro ministerio Ha estado involucrado En nuestro evento De iglesia en las calles Y yo creo Que todos Somos Te adoramos Todos Somos Libres Díaz conmigo Todos Somos Libres Díaz conmigo Díaz conmigo Díaz conmigo